Música El alcalde del municipio Zamora, Michael Reyes, informó que desde este viernes se llevará a cabo la feria de la carne en 7 puntos de la municipalidad. Música 7 puntos va a tener, 7 expendios, carne por debajo del precio regulado, 90 bolívares carne de primera, 60 bolívares carne de segunda y 45 bolívares en la costilla. Muy por debajo de lo que es el precio regulado, nosotros vamos a estar en 7 puntos que son los siguientes, en los Bagres, en el Valle de Tocotunem, las Mercedes, el Toquito, Villa de Cura, acá afuera del Matadero, en la Zamorana, en la parroquia San Francisco, en el punto de San Francisco, en la parroquia Augusto Mijares, en el punto de Tocorón y en los Valle de Tocotunem, en la Orqueta. La Cotoca, el margen de ahorro al adquirir carne de primera, segunda y tercera en esta feria, es de más del 70% en comparación a la red privada. Nosotros estamos en el caso de la carne de primera, el ahorro del 70%, en la carne de segunda del 80% y en la carne de tercera el 100%, porque una costilla se consigue en el mercado a más de 100 bolívares, la vamos a vender a 45 bolívares el kilo de costilla, más del 100%, lo que significa un ahorro promedio de sobre el 80% del valor del precio regulado. Destacó que esto es posible gracias a las políticas aplicadas en materia de alimentación por el Ejecutivo Nacional y Regional.